Sea el Santísimo, sea, sea el Santísimo, sea, Madre mía de la caridad Ayúdanos y amáranos en el nombre de Dios Si la luz redentora te llama Y te llama con amor a la tierra Yo quisiera ver a ese ser Dándole gloria al divino Manuel Oye buen ser, avanza y ve El coro te llama y te dice ven Oye buen ser, avanza y ve El coro te llama y te dice ven El coro te llama y te dice ven